He invitado a todos ustedes en el marco de la inauguración de los edificios Nos formamos igual que ustedes están formando en las aulas Vengo con mucho gusto Los de primero, segundo, los de cuarto, tercero Gracias a todos los maestros del turno despertado Gobernador del Estado, licenciado Héctor Azudillo Flores Saludamos al alumno del grupo sexto A Secretario de Planeación y Desarrollo Regional, Maestro David Guzmán Maldonado Al director general del IJIFE, Ingeniero Secretario de Educación, José Luis González de la Vega Oteo Guzmán Maldonado Salúdillo Gracias.